buenos días buenas tardes buenas noches para todo el que esté ahí hoy lo vamos a la otra relación de mora vale porque me está diciendo salió canción salió canción salió canción últimamente es lo único que le estoy dando cañas a esto vale entonces se me hace bastante complicado 20 más de las canciones escondido yo lo quiero dejar pero es que no paro o sea últimamente yo creo que todas mis tardes están siendo competitivas vale así que nada chavales nos vamos a dar la canción de moras creo que se llama bobo o algo así y he estado viendo esta mañana cuando me he levantado porque la noche me acosté súper temprano y han salido una especie de 15 canciones vale entonces pues vamos a darle y bueno el tema de la bata es algo que ya vamos pillando costumbres no porque no tal estamos en casa en cuarentena si todo el mundo estamos igual o sea no hay nada que decir vamos como esta vaina está grabado con un móvil o algo así vale yo me voy a ir callando y cuando termine ya voy opinando por cierto creo que hay problemas de bloqueo con la reacción a lo de siempre con la de duki también hay problemas así que jaja vamos a disfrutar fuertemente de la violada que nos van a dar vale 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 ya sé cuál es ya sé cuál es porque no tenía muy claro cuál era y es la de la según por instagram dice tengo esto y no sé qué hace con ello la voy a sacar cuarentena y yo pongo de tus pelotas y pues nada aquí la tenemos para darle me gusta y donde está lo antes que tiramos antes para que nos cualquiera soy el chavo en el volante el grupo neta delante en negro pante vale me voy a convencer o sea ya sabéis que la primera escuchada es la literalmente es criminal vale me puede llegar convence ya deja que siga me puede convencer vale vale está bien tengo un método está adoptando unos ritmos más que no para el partido de palestino de mdlr la canción que subió hace un tiempo está tirando un poquito más para el dan para el para para el país para el bailoteo por así decirlo vale perdona es que no sepa hablar pero son las ocho y media de la mañana vale un besito es que me lo imagino te lo prometo me imagino a todos en el piso o sea me lo imagino ahí pasa el porro tío que venga que se va a grabar la toma pasa el porrazo es que lo prometo lo el videoclip este es cada vez hace videoclip más raros tío y que más me molan porque ahora en sí demuestra lo que hacen cada día ellos a ver o sea yo plan vale tío guay cosas que tú no vives en la calle que tú no vives para que tú lo exige y de que va así para mí es un bobo y cuánto dinero hay ahí que tú lo exige y de que va así para mí es un bobo por dinero yo no está facturando es bonito porque cuanto más facture más canciones hace te lo prometo son vídeos que le han enviado a él o sea está poniendo todos los clips de vídeos que le han enviado a él mira que es de chavalín o sea te lo prometo con este chavalín de un puto cantos a los igualitarán y es que me parece la polla lo que tengo si yo me la pega en vez de mirar porque no te pega vivo en un mundo así era sabiendo que miro en otra liga cuenta mi barrio ha hecho posible a tu barrio me invitas a manolo ya te he dicho que te iba a ir a hacer una entrevista pero bueno tengo que sacar presupuesto tengo que sacar presupuesto pero se irá sacando vale de chile y uno como en el barrio voy solo el que se pase lo vuelo mi música la calle es demasiado que besan los niños ya no me va a dar que ha puesto un policía te lo prometo la que tiene este hombre en día con los policías literalmente es la más hardcore que he visto en mi vida hay beef por aquí beef por acá toma 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 por todos lados te invito al manolo unas chuches y un polo verás como en el barrio voy solo el que se pase lo vuelo mi música la calle es demasiado que besan los niños ya luego escuchándola haciendo un robo y luego a las noches siendo un lejos no 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 en la calle no te metas ya está ya está con lo que le gusta a él ya está con lo que le gusta a él o sea el no 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 eso ya que sepáis que por lo menos lo va a hacer 15 veces y es que le da el puto flow que tiene moraz ahora mismo ahora mismo moraz sus coritos solos sus coritos sano vale es que le salen genial y es lo que realmente a mí por ejemplo la canción de la del álbum vale la que sale anteriormente es la que realmente me revienta la canción casi al final o sea casi al final mete una especie de coros que os lo prometo que me rompen todo son todos los colegas que van con él a los escenarios o sea es su puta familia representada en un videoclip me encanta tío me encanta me encanta porque yo no se me sale de la cabeza más a ver pero me han mandado un un mensaje de mi sobrino mi tío y yo que sé mi bisabuelo vale pues literalmente no se me ocurre ponerlos tío o sea what the fuck me encanta porque representa toda su familia en un videoclip de tres minutos guay tío si para mí es un bobo por dinero yo no me sobo y no digo que tengo si yo de que vas si para mí eres un bobo por dinero yo nunca me sobo y no digo que tengo si yo de que vas si para mí eres un bobo me gusta me gusta porque ya estoy pillando el concepto de la canción vale o sea antes al empezar te puedes chocar porque dice a ver yo esto no lo he ido nunca demorad por favor alguien ayuda pero ahora sí ahora sí chavales ahora sí lo vamos pillando al final no sé si alguno de vosotros ha pasado también pero dejarlo por aquí por comentarios lo que opináis de la canción si os ha gustado la relación y yo que sé un link y una suscripción que se agradecen muchísimo ahora sí no 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 esto es lo que esto es lo que es clave moraje atención esto es lo que realmente representa mi amor a lo que va a pasar vale lo que va a pasar ahora porque supongo supongo que le va a meter unos pedazos de corazón o algo que yo me voy a quedar en plan loco solo con la base y su voz atención no 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 Mierda, he fallado Yo creía que iba a meter los típicos coritos Que dices tú Cuidado, cuando explota la base Es que es clave, os lo digo en serio En la anterior canción, al final es clave Ha sido en plan Y te voy a matar, ten cuidado, vale Bueno, espero que os haya gustado la relación Chavales, estoy un poquillo dormido Pero bueno, tranquilidad Hay muchos vídeos que he grabado hoy Os lo digo en serio, si os mola todo el tema de las canciones Y sobre todo morad, te agradezco que te suscribas Porque básicamente eres tú el que me lo vas a pedir Con ese like y esa suscripción yo veo lo que está en este vídeo Vi el anterior y por eso este va a ser el primer vídeo Que se ha publicado hoy Porque realmente estos vídeos son los que putamente os encantan O sea, yo veo los vídeos y digo Dios mío, como están tan locos Así que nada, suscríbete, deja tu like Y nos vemos en un próximo vídeo Shaito